Ay, hijo de la chingada, con que me quieres chingar, güey. Te va a llevar la chingada, güey. Épale, pa' arriba, pa' arriba. ¡Gira! Te va a llevar la chingada, güey. Me quieres chingar, pero conmigo... Gente, se me metió una lajera en la casa. Y no es la primera vez, le voy a mostrar el animal... El animalucho que se metió en la casa. Bien. ¿Alcanzan a ver? Bueno, esta no es la primera vez que los veo. Voy a intentar aquí con la escoba virgen santísima. Y con una sola mano mientras grabo. Ay, no puede ser. Ay, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Me está atacando, está atacando la escoba. Está picando. ¡Porquería! ¡Porquería! Ay, miralo, miralo. ¿Cómo se mueve ese desgraciado? ¿Cómo se mueve ese desgraciado? Miren, aquí está, vivito y... coleando. No me pasa es que en estas temporadas, bueno, donde yo vivía no había nada grande, pero aquí porque estamos cerca al monte, esto se mete en Perú, esto es pequeño, la otra vez me encontró uno así, parece un tanque, así con los tenazas, así con su cola ponzoñosa ahí, ajajajaja, 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 imagínense, me toca casarlos porque imagínense, y loco, la cosa es que de pronto uno va caminando por ahí descalzo y, tinga, chuchuzón, nunca me han picado, pero, cada vez que los veo yo, ah, miércoles, este sería como el quinto que me encuentro, le digo que uno de los cinco era más poderoso, ay, dios mío, claro, vienen a refugiarse en la casa porque como hay monte, se meten en la casa, están incómodos y vienen a reproducirse y el problema es para uno, pero bueno, muchachos, hay que tener cuidado con los salacranes en esta temporada, ay, hijo de la chingada, con que me quieres chingar, wey, te va a llevar la chingada, wey, épale, para arriba, para arriba, eh, gira, te va a llevar la chingada, wey, me quieres chingar, pero conmigo te la vas a terciar, una, dos y media, por la mitad, tres, te llevo la chingada, wey, que andas haciendo acá en mi cuarto, cabrón, muy cabroncito, pero conmigo te la vas a terciar, wey, como la béisbol, te llevo la chingada, tú si me querías chingar, pero conmigo te la terciaste, compa, un pinche alacrán en mi cuarto, que jaladitas, mira nomás, ay, desgracío, y acá está, oye, tus hijos de la chingada me van a chingar, oye, acá está otro, desgracío, es del mismo, ay, también te va a llevar la chingada, wey, órale, mira qué cabroncito, desgracío, oye, qué cabrón, dos pinches alacrales en mi cuarto, que hijos de la chingada están haciendo aquí,